¿Qué pasó, campeón? Tengo que hablar con ustedes. Voy a ser papá. Papá, tenemos que hablar. ¿Qué pasó? Estoy embarazada. Tenemos que hablar. Dime. Tengo VIH. Esta es la plática que quieres tener. Platica a tiempo con tus adolescentes para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados. Tenemos que hablar. Es tu vida. Es tu futuro. Hazlo seguro. Con Apo, Secretaría de Gobernación.